En este tutorial aprenderemos a realizar nuestro primer enrutamiento vía troncal nativo a través de una VLAN y otra. Este será el diseño de nuestra red. Por el momento no hay nada configurado. Podemos ver que esta computadora pertenecerá a la VLAN 200 y tendrá el ID de red 192.168.56.0 pleca 24. Y esta de acá pertenecerá a la VLAN 300 y tendrá el ID de red 172.10.10.0 pleca 24. Y aquí podemos ver que de la interfaz desde la 01 hasta la 10 pertenecerán a la VLAN 200 y que la VLAN 200 la tomaremos como nativa. Eso de nativo se refiere que toda la administración, todo el enrutamiento, todos los paquetes que viajen hacia el router se harán por medio de esta VLAN. Tenemos también que de la interfaz 11 a la 20 pertenecerán a la VLAN 300 y que la Gigabit 01 será nuestro troncal el cual se conectará al router para poder realizar todo el enrutamiento. Primero configuraremos el switch. Lo doy clic acá y crearé la VLAN. Traeré el modo de configuración global. Configure Terminal y escribiré VLAN 200. En este caso no le colocaron ningún nombre. Simplemente le pongo VLAN 200 y VLAN 300. Saldré y asignaré las interfaces a la VLAN. Desde la FAA01. Interface range FAA01 a la 10. Escribo switch por mode access. Switch por access VLAN 200. Ahora el siguiente rango interface range FAA0 pleca 11 a la 20. Le doy switch por mode access. VLAN 300. Ahora entraré a la Gigabit 01. Interface GIZ0 pleca 1. Y lo configuraré en modo troncal. Le escribo switch switch por mode troncal. Entonces escribo switch por troncal. VLAN 200. Y esa será la nativa. Sería switch por mode troncal. VLAN 200. Y esa será la nativa. Sería switch por mode troncal. VLAN 200. Switch por mode troncal. Con eso ya tenemos configurado nuestro switch. Ahora le asignaré una dirección IP a las computadoras. Sería 192.168. En este caso la dejaré 56.2. Y la 56.1 será la de router. Haciendo la otra dirección IP. 192.168. No. Sería 172.10.10.2. Y la máscara siempre pleca 24. Ahora vamos a configurar el router. Hacemos clic en el router. Le damos en clic. Aquí nos pregunta si queremos continuar con el diálogo de configuración. Le damos que no. Le doy enter. Le doy enter. En cambio a usuario privilegiado. Configure terminal. Ahora. En un router. Las interfaces vienen apagadas por defecto. En este caso está conectado a la gigabit. A la gigabit 0. Aquí podemos ver que tiene gigabit 0 y gigabit 1. Está conectada a la 0. Así que primero tengo que encender la interfaz. Interface. Interface. Gigabit 0. Pleca 0. Y la enciendo con a shoot down. Ahora lo que vamos a crear son subinterfaces. Una interfaz de un router. Nosotros la podemos dividir en subinterfaces. Para poder crear este enrutamiento. Para subdividir una interfaz. Escribimos. Interface. Gigabit 0. Pleca 0. El número de interfaz seguido de un punto. Y el número que nosotros queramos darle. Digamos. Esta subinterfaz será para la VLAN 200. Será. Interface. Gigabit 0. Pleca 0. 200. Aquí ya tenemos creada nuestra subinterfaz. Ahora. Para poder enrutar. Tenemos que escribir lo siguiente. Encapsulation.1q. Después seguiría el número. Después tenemos que colocar el número de la VLAN que va a administrar esta interfaz. Que sería la 200. Y tenemos que especificar que esa va a ser la nativa. Ahora. Entramos a la. Creamos otra subinterfaz. Entramos. Interface. Gi 0. Pleca 0. 300. Siempre escribimos encapsulation. No se olvide poner la dirección IP a la. Bueno. Tenemos que asignarle una dirección IP. Pero para primero asignarle una dirección IP a la subinterfaz. En este caso. Entré a la 0.200. Primero tengo que agregar lo de encapsulation. 0.1q. Y el número de VLAN. Si yo no activo esto. No podré asignarle una dirección IP. Escribo IP address. 192.168.56.1. La máscara. Y doy enter. Ahora si me cambio a la subinterfaz. 0.300. Escribo encapsulation.1q. Y aquí simplemente escribo el número de VLAN. Que es 300. Le asigno una dirección IP. 172.10.10.10.10.1. Y la máscara. Ahora realizaré una prueba de conexión. Bueno. Ahora tengo que agregarle la puerta de enlace a la máquina. O sea la dirección IP que tiene asignada en la subinterfaz acá. Dependiendo de la VLAN que tiene asignada. En este caso tengo que agregar siempre que se vaya a enrutar. Siempre hay que agregar una puerta de enlace. En este caso es la 192.168.56.1. Que es la dirección que se le agregó a la subinterfaz de acá. Ahora se le asignaré a la otra computadora. Sería 172.10.10.1. Ya tenemos agregada la puerta de enlace de cada uno. Ahora realizaré una prueba de conexión. No creo que no me falta nada. Y aquí podemos ver que ya tenemos comunicación con el router. Porque la 56.1 es el router. La 56.2 es la misma máquina. Ahora intentaré ver si me puedo conectar a la siguiente VLAN. Escribiré PIN 172.10.10.1. Y como podemos ver tenemos comunicación con la otra VLAN del router. Y me agregaré la 10.2. Y ya tenemos comunicación también a la otra PC. Así que ya tenemos comunicación. Ya tenemos enrutada nuestra VLAN. Tenemos comunicación desde una VLAN hasta la otra. Y así de fácil nosotros podemos enrutar a través de una VLAN. Solamente con un router que agreguemos. Y solamente vamos agregando subinterfaces. Y a cada subinterfaz le vamos asignando una VLAN para que pueda enrutar. Realmente se puede decir que esta es una de las maneras más fáciles de poder realizar un enrutamiento utilizando VLAN. Porque realmente es muy poco lo que debemos realizar. No tenemos que asignar ni direcciones de IP de siguiente salto. Ni nada de eso. Aquí nosotros ya tenemos comunicación completa entre una VLAN y la otra. Bueno estén pendientes de los próximos videos. Y no olviden suscribirse a mi canal. Y no olviden suscribirse a mi canal.